¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Soy Vanessa Robles y hoy me tocará a mí, la última mentora, creo, antes de que presenten su proyecto, explicarles y poder compartirles algo que yo creo que va a ser muy valioso para su carrera y muy valioso para sus negocios. El Business Model Canvas. ¿Han oído hablar del Business Model Canvas? ¿Les suena? Pues vamos a profundizar un poquito. ¿Realmente para qué sirve? ¿Por qué utilizar un Business Model Canvas para el negocio? Bueno, pues entiendo, es una pregunta lógica cuando se está emprendiendo y cómo nos puede ayudar realmente en nuestro trabajo y en la definición de nuestro proyecto, de nuestra empresa, de nuestro propósito realmente. ¿Para qué y por qué? ¿Realmente en qué consiste el Business Model Canvas? ¿Qué puede hacer por nosotros? Pues bien, el Business Model Canvas, como su propio casi nombre indica, al final es un canvas. Funciona como un lienzo en blanco, como un pizarrón donde ustedes podrán dibujar, podrán poner, podrán conceptualizar realmente los elementos necesarios de su negocio. Le dará a las personas que ustedes estén presentando una visión íntegra, conceptual y panorámica de todo aquello que compone su negocio. Les ayudará, además, a potenciar, a poder descubrir, y esto es muy importante, un elemento y los elementos clave en las fases más tempranas desde esa conceptualización, si realmente funciona. Si realmente estamos viendo cómo se conectan, cómo se interrelacionan precisamente los stakeholders, los productos, todos los elementos que están confluyendo en esa propuesta de valor, en ese negocio que ustedes están lanzando. Realmente, el Business Model Canvas es algo que nació prácticamente ya por el año 2010. Aquí les pongo precisamente la referencia, este libro que se ha convertido ya en paradigmático, que se ha convertido casi en una biblia, que se lanza en el año 2010, este Business Model Generation, donde ustedes, además, pueden encontrar seguramente ejemplos, pueden encontrar muchísimas otras entradas que les ayudará, además, a envisionar y a tener más claridad sobre ello. Este libro lo lanzaron dos personas, dos escritores, con la ayuda de 450 co-creadores, les gusta decir, alrededor del mundo. Por lo tanto, pueden imaginar realmente que es un libro muy pensado, muy meditado, donde nacieron ideas de muchas personas de muchos lugares del mundo y que dio como resultado, pues bueno, este proyecto que les ayudará a generar, precisamente, modelos de negocio de una forma sencilla, de una forma útil y seguramente eso, muy fácil para las personas a las que ustedes quieran presentar y quieran convencer de esa idea de negocio. Pero vamos a ver, ¿cómo funciona realmente un Business Model Canvas? ¿A qué preguntas clave tenemos que dar respuesta como emprendedoras? Tenemos que dar respuesta principalmente a tres preguntas que pivotan o son tres pilares sobre un elemento o un building block muy claro, que como estarán aventurando, tiene que ver un poco con el dinero. Empecemos por las preguntas clave, ¿de acuerdo? Las clásicas, prácticamente de vida. El qué, el para quién y el cómo. Empecemos por el qué. Es la gran estructura, quizá una de las más gruesas y en las que seguro más tiempo tendrán que pensar, ¿qué van a hacer? ¿Qué problema van a solucionar? ¿Qué necesidad de mercado no atendida van a ustedes conceptualizar? ¿Qué nicho quizá de mercado no está atendido? Ese segmento de población. Segunda pregunta, el who, ¿para quién? Esa gran idea, esa propuesta de valor diferencial tiene que tener un target, que prácticamente está a la par sobre lo que estamos pensando, esa gran idea, ¿para quién lo vamos a hacer? ¿A quién le vamos a satisfacer? Y por supuesto el cómo, el otro gran building block al final del modelo del Business Model Canvas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quiénes serán los habilitadores, los stakeholders? Y todo ello, ¿cómo? Sustentado por lo que seguramente, y más famoso ya conocen, que sí que son los costos y los ingresos. Ahí sí que no hay más fórmulas ni más elementos y eso es lo que se da en todas las compañías. Tienen que tener un control y saber, obviamente, cómo voy a ganar dinero y cuál va a ser mi centro, al final, de gastos y sobre los cuales, pues bueno, estará pivotando toda la estructura. Pues bien, mapa conceptual, tres grandes preguntas, dos elementos. Vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Cómo funciona realmente? El Business Model Canvas, como les decía, es un lienzo en blanco. Ustedes pueden dibujar, pueden presentar así a cualquier persona, incluso para ustedes mismas, y la persona que tengan enfrente entenderá de un vistazo toda la estructura del negocio. De ahí su valor realmente y por qué las startups lo han utilizado durante tantos años y es tan poderoso realmente. ¿Cómo tenemos que leer estos nueve elementos que son los que ustedes tienen que definir y tienen que dar respuesta? Se lee normalmente de izquierda a derecha. ¿Cómo comenzamos? Empezamos con los Customer Segments. Como le decíamos, la parte de la derecha está ocupada sobre todo por el who, a quién. Los Customer Segments es el target. ¿Es uno? ¿Son varios? ¿Cómo son? ¿Estos va a ir persona? ¿Estos segmentos? ¿Quiénes son? Ahí definiríamos todo lo que tiene que ver con target. Seguimos un poquito al lado, ¿no? De esa derecha. Las Customer Relationship y los canales. Es decir, esas personas, ese target, al final, ¿cómo se van a relacionar con la empresa? ¿Se van a relacionar de forma online? ¿Se van a relacionar de forma offline? ¿A través de un punto de contacto? ¿Un punto de venta? No sé. Los canales. ¿Va a ser marketing directo? ¿Va a ser marketing digital? ¿Va a ser emailing? ¿Va a ser social media? ¿Va a ser activaciones en punto de venta? Ahí ustedes tendrán que poner, ¿no? ¿Cuáles son esos canales en los cuales su empresa y su idea estará relacionándose, ¿no? Revenue Stream. Aquí sí que entran ya. ¿De dónde van a venir los canales en los cuales ustedes estarán teniendo los ingresos? ¿Ok? Una vez tenemos, llamémosle entre comillas, solucionado o al menos hayan plasmado, ¿no? Esa primera parte, esta parte derecha y aquí abajito. Vamos con la parte central, sobre todo, la Value Proposition. La parte más importante, junto con el quién, obviamente es el qué, ¿no? Incluso les diría, o sea, hemos empezado por el Customer Segment y cómo al final se relaciona, pero pueden saltar del Customer Segment a la Value Proposition, ¿de acuerdo? Que al final es eso, es mi propuesta de valor, ¿qué es lo que me hace única? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Qué es lo que estoy poniendo allá afuera, que los usuarios quieren, necesitan, les duele? Eso es de la parte más poderosa que ustedes pueden tener, ¿no? Ese propósito, ese elemento que va a conceptualizar realmente lo que ustedes están poniendo allá afuera que no está hecho antes, ¿no? Pasamos a la parte izquierda, ¿no? El cómo, lo que veíamos antes, ¿no? Bueno, ya sabemos el qué, ya sabemos el para quién, incluso ya sabemos, ¿no? Cómo voy a monetizar todo esto, cómo lo hago, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta principalmente, pues, cuáles son las principales actividades de su negocio, es de venta, es de acción, es de X, o sea, lo que ustedes están, las actividades que son las claves realmente de lo que ustedes estén poniendo ahí fuera. Los recursos, ¿qué necesitarán? Necesitarán personas, necesitarán oficinas, necesitarán tecnología, necesitarán investigación y desarrollo, no lo sé, ¿no? Los partners, muy importantes, ¿quiénes son sus stakeholders, ¿no? ¿Cuál es el mapa de audiencias, no? Porque una cosa es quién es el segmento, quién es el target y otra cosa son sus partners, es decir, ahí tenemos, puede haber proveedores, puede haber inversionistas, puede haber prensa, puede haber un board, ahí lo dejo, ¿no? Para que ustedes piensen, o sea, ¿quiénes son esos mapas de audiencias que necesitan tener alrededor, no? Y por último, no menos importante, la estructura de costos, ¿no? Al final esto sí que ya es el básico, ¿no? De una hoja de Excel un poquito ya más, donde al final, bueno, realmente sí, yo tengo unos ingresos, pero tendré unos costos. Eso tiene que ver, pues, con las personas, ¿no? Que tengo que pagar unos sueldos, tiene que ver con una parte de tecnología, pues no lo sé, servidores, tiene que ver con licencias, por ejemplo, de programas que utilizo, tiene que ver con inversiones que tenga que hacer para poder llegar, ¿no? A la siguiente ronda, ese tipo de cosas que al final, pues, tienen al final el costo de su negocio, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, una vez empecemos a pivotar, ¿no? Y empecemos a rellenar desde esta fórmula, verán que es muy fácil lo que aparece a sus ojos, porque realmente van a tener pintado en un cuadro su negocio, con todas las claves. ¿Qué de respuesta a realmente todas las preguntas que les puedan hacer un jurado, un inversionista, cualquier tipo de pitch? Aquí lo tienen. Como les decía, fórmula, recomendación, ¿cómo lo tienen que ir rellenando? Es decir, la verdad es que, o sea, el business model canvas, plantillas, las encuentran fácilmente, están accesibles, es un modelo que está patentado, pero que pueden descargarse realmente y pueden utilizar. Y esta es un poco la recomendación que yo les ofrezco de a la hora de pensar, para poder ser de una manera más o menos estructurada y que tenga sentido, vayan rellenándolo así. Les será más fácil, digamos, incluso luego, cuando lo cuenten, la historia, ¿no? De nuevo, ¿para quién? La propuesta de valor, los canales, las relaciones entre los propios segmentos, la revenue streams, de dónde vienen los ingresos. Pasamos al otro lado, vamos con las actividades, vamos también con la parte de los stakeholders y, por último, vamos con la estructura de costos. ¿De acuerdo? Yo creo que si ustedes más o menos lo diseñan así, lo van poco a poco pensando de esta forma, sale más fluido. Si no es cierto que al principio es, bueno, ¿por dónde empieza? Ahí tienen un tip si les ayuda. Pero veámoslo con un ejemplo. Al final, hasta ahora, de momento, ha sido más o menos teoría, yo creo que más o menos, ¿no? Lo vamos siguiendo, qué es lo que vamos poniendo. Pero veámoslo con un ejemplo muy claro, que lo pueden encontrar. Y aquí analizamos, pues, ¿cuál es el business model canvas de Facebook? Al final ya le digo, esta fórmula, este canvas, lo bueno que tiene es que es aplicable a todos los negocios del mundo, ya sea más chiquito o ya sea una empresota como Facebook, ¿de acuerdo? O sea, lo pueden utilizar. Así que les invito, si quieren, ¿me ayudan a llevarlo a cabo? ¿Quién empieza? ¿Quién me ayuda? ¿Desde ella? ¿Desde Customer Segments? Venga. Customer Segments, usuarios de Internet, marketing, marketeros y desarrolladores. Exacto, developers. Muy bien. Al final es lo que les decía, o sea, cuando piensan un negocio, piensen eso, ¿no? Al final, ¿quiénes son los potenciales en un momento dado clientes? Porque no todos tienen que ser, digamos, público, objetivo, comprador, sino que en un momento dado, pues, como pone aquí, ¿no? Al final es usuarios del mundo, ¿no? De Internet, toda la parte de advertiser que trabajan, ¿no? Con la plataforma de Facebook y los developers, que no los podemos obviar. ¿Falta alguno? ¿Está bien? Sí, creo que sí, está bien. Listo. ¿Quién le sigue? Sí. Value Proposition, conectar con amigos, descubrir y aprender, expresarte, tener alcance, relevancia, el contexto social, engagement, personalizado y experiencia social, distribución social y pagos. Correcto. Aquí también, sí, seguramente habrán notado, hay colores distintos. Precisamente, esto facilita también la lectura o en el momento en que ustedes quieran empezar a ponerlo, cuando tienen distintos elementos, en este caso distintos targets, para que pueda ir siguiéndolo la persona que esté, porque al final, oye, pues, el amarillo sigue a los mismos, el azul también se corresponde, ¿no? Y el verde, pues, también, y se corresponde principalmente en esta fase, en este building block, digamos, de la derecha y central, que tiene que ver con el quién y el qué. ¿Sí? Seguimos por las relaciones y por los canales. Canales, website, apps, Facebook, ads, en páginas también, herramientas de programación o de desarrollo y APIs y relaciones, network effects, no sé a qué se refiere, pero same side, network effects y cross side network effects. Sí, o sea, cuando hablemos de relaciones, al final, es, bueno, cómo se interrelacionan, si al final es el modelo de negocio, lo que ustedes estén poniendo ahí, al final, qué relaciones crea, si son, ya no sé, o sea, entre los distintos, entre los distintos clientes, ¿no? Que al final, si entre ellos va a haber algún tipo de relación entre los propios clientes y ustedes, ¿no? Más allá de los canales propios por los cuales ustedes están derivando la comunicación, ¿no? Y de nuevo, en este caso, pues, al final, oye, pues, sí, los usuarios de internet es en el same side, network effects, o sea, al final están en la misma parte, ¿no? Es, al final, emisor, Facebook, ¿no? Cliente, usuario, lo que la value proposition es conectar con tus amigos, descubrir, aprender y spread yourself, ese es como el propósito, ¿no? De Facebook y a través, principalmente, pues, de la propia aplicación y del website y así sucesivamente con los otros. Listo. Reveno Streams. Gratis por medio de ads o de pagos. Correcto, lo mismo. Para los usuarios es gratis. No voy a entrar aquí en valoración, el tema de los datos, etc, etc, pero de cara al business model es gratis. Yo me puedo abrir una cuenta de Facebook y no voy a pagar, de momento, por nada, nunca, ¿de acuerdo? Para todas las personas, todas las personas, los usuarios que trabajan con Facebook como, ¿no? Una herramienta de su negocio, poniendo publicidad o para hacer que, precisamente, ellos lleguen a otros usuarios. Add Revenues, toda la plataforma publicitaria que tiene Facebook, el universo Facebook, ¿no? Y, por último, para la parte más de developers, toda la parte más de desarrollo, que, como saben, pues, bueno, Facebook también tiene muchísima integración, ¿no? Con muchísimos otros stakeholders en el mundo. Pues, al final, es un payment, un revenue que va basado, pues, normalmente son FIS, FIS por uso o as a service, digamos, ¿sí? Va, pues, yo creo que esta parte ya, más o menos, la tenemos. Pasamos al otro lado. ¿Qué ven por ahí? Actividades claves, desarrollo de plataforma, la operación de la data, del centro de data, los recursos, la plataforma como tal y la infraestructura de la tecnología. Correcto. Es lo que les decía, o sea, al final, aquí, cuando ustedes conceptualicen muy bien su negocio, piensen en todo, ¿no? Al final, ¿qué resources? Pues, sí, la propia plataforma, pero es que también toda la infraestructura tecnológica. De hecho, lo vimos hace poco, ¿no? Cuando de repente, ¿no? Se nos cae y medio mundo, pues, se queda parado por todo lo que viene alrededor, ¿no? Entonces, a día de hoy, sí, cualquier tipo de negocio digital tiene que tener en cuenta la tecnología, o bien sea en la estructura de costos, o bien sean los recursos, ¿no? Pero es algo que no pueden obviar. Y ahí, obviamente, también hay muchos formatos, es compra, es a service, es X, ¿no? Pero, obviamente, es importante, ¿no? Actividades, pues, lo mismo, ¿no? O sea, al final, ¿a qué se dedican cuáles son sus actividades principales? Pues, desarrollar la plataforma, desarrollar y hacer lo que se llama el release de productos, ¿no? Como han venido haciendo, y toda la parte que tiene que ver, pues, con las operaciones y data, que también es el core, básicamente, del negocio de Facebook. Ya casi lo tenemos. Último. Key Partners es de contenido, TV, shows, películas, música y artículos. Correcto. Contenido. ¿De qué vive Facebook? Content y content y content. Múltiple, variado, de distintas fuentes, para muchas audiencias. Pero contenido, al fin y al cabo. Y ahí entraría como el user-generated content. Podría ser, sí, porque al final, precisamente, o sea, cuanto más contenido tú vas generando, menos, entre comillas, tienen que hacer hechos. Es decir, al final, cuanto más comentarios, cuanto más contenido, que al final es contenido generado de personas para personas, soportado por la plataforma, al final, que es un poco el último punto, ¿no? El endgame que tiene Facebook de conectar el mundo y las personas y estas cosas. Súper. Estructura de costos. El centro de data, los costos, marketing y ventas, investigación y desarrollo y administración en general. Exacto. Aquí es administración general, nóminas, payroll, etc. etc. Toda la parte de data, al final, es lo que le decía, no solamente la parte de infraestructura, está en los recursos clave, sino todo lo que tiene que ver con la data. Los servidores. Eso hay que pagarlo, ¿no? Tener una licencia de website, hay que pagarla. Tener, obviamente, licencias de programas, por ejemplo, de medición, de atribución, de publicidad, etc. Eso todo hay que tenerlo en cuenta, porque al final son unos fees o son ciertos elementos, ¿no? Marketing and sales. No seríamos nada si no tenemos inversiones, al menos un poquito al inicio, ¿no? Para que nos conozcan. Y por último, y yo creo que no menos importante, toda la parte, pues, obviamente, ¿no? En una empresa o talla como Facebook, pues, todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo y son las inversiones que van desarrollando para The Next Big Thing, ¿no? Pues aquí les dejo ya su propio lienzo en blanco. Es el momento en el que ustedes puedan utilizarlo, su plantilla, sus post-its. Les invito a que pueden hacerlo digital, pueden hacerlo en una pared, pueden hacerlo pintado, lo que les sea más conveniente, más fácil. Escribirlo a veces está bien. En una pared también es fenomenal cuando puedes tener una pared grande y puedes poner tus post-its. Estoy segura que haciéndolo como lo han visto, con la estructura, tendrán mucho éxito en sus presentaciones. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.